Hola a todos, soy Tepestai, estamos en AFK Arena y en el vídeo de hoy vamos a ver la nueva aventura que nos aparece en el globo errante, si es que hemos llegado a la etapa 2050, como ya sabéis, y bueno, es simplemente una aventura que ya estuvo hace unos cuantos meses en el viaje de las maravillas, ¿no? obviamente todo lo que entra en el globo errante son simplemente antiguas aventuras del viaje de las maravillas y demás, hay un vídeo antiguo en el que pues me paso este viaje y eso, pero al final he querido hacer una actualización porque en el vídeo anterior pues había, no sé, hablaba como si te estuvieras usurrando el oído, así que mejor hacer uno nuevo y ya está lo que siempre hay que intentar hacer, como ya sabéis, si no podéis pasaroslo por alguna extraña razón o por algún extraño motivo, pues intentadlo de nuevo con mejores reliquias y demás aquí voy, aunque en mi pantalla no haya nada, pero en la vuestra, si es la primera vez que entráis, pues habrá un cofre bastante grandecito, así que simplemente hago esto para que sepáis cómo entrar ahí y que a lo mejor alguien dirá, oye, ¿y cómo entro aquí? ¿no lo has explicado? Pues ya sabéis, simplemente con esos primeros pasos se puede hacer tranquilísimamente en general la aventura es bastante fácil, no tiene ningún puzzle que digas, o es increíble, pero bueno, hay gente a la que no le apetece pensar o a la que simplemente le apetece pasarse esto junto a mí en el vídeo pues bienvenidos sois y demás, ¿vale? Una de las cosas que siempre digo, como siempre sabéis, es que una de las formas que hay de pasarse esto bastante fácil es simplemente guardarse las habilidades por ejemplo, aquí tiráis, se tiran todas las habilidades o lo que sea, pero cuando veáis que mueren una o dos personas o tres, pues ya quitáis el botón de auto y así pues simplemente para la siguiente lo tendréis, ¿vale? Yo en este caso, pues no lo termino de hacer, parece ser, pero la gran mayoría de veces lo hago Aquí no lo he hecho porque como ya digo, en su momento ya me lo pasé, de hecho este viaje, pues sí, este viaje me lo pasé en directo ayer por la noche y demás así que sin más, si queréis verlo como me lo paso en directo, pues podréis ir y demás Y poco más, aquí hay dos puzles más aparte de este que son bastante sencillitos Uno es el puzle que vamos a ver ahora, que simplemente lo que hay que hacer es ir tirándole el láser al otro cohete o al otro, no sabría cómo llamarlo Fijaos aquí como se quita el auto, pero bueno, para poder pasar y demás Y luego, digamos que la mecánica aquí principal es que el rayo, si un rayo le pega a otro de los cohetes estos que hay, pues hace que sea inútil, ¿vale? Entonces, ahora mismo el rayo que está atacando, pues obviamente está haciendo que el otro cohete que vayamos a ver ahora, pues sea algo inútil Pero claro, no nos deja pasar, entonces tenemos que simplemente mover el carro o la carreta o como lo queráis llamar Para poder pasar, ¿vale? Lo vais a ver ahora mismo en cuanto elija esto de aquí Y fijaos, ¿vale? Está dejando inútil al otro cohete, pero lo que tenemos que hacer, como no nos deja pasar Es coger ese carro y ahora al ponerlo aquí, vuelve a ser útil, pero podemos pasar Y ya simplemente, pues al quitar el carro, bastante fácil, pues ya podemos volver a pasar El siguiente puzzle, que es el último, es una aventura bastante cortita, de hecho, no es muy larga Ya sabéis que estas aventuras, sobre todo al principio y demás, eran bastante cortitas, en general todas Así que es cierto que luego le fueron metiendo más dificultad y sobre todo, pues más, sí, más movimientos, más mecánicas Un mapa más grande, entonces hace que, pues la aventura como tal, pues esta aventura se, digamos que parezca que es muy, muy, muy pequeñita Y ya te digo, en esta no he necesitado siquiera el tener que pasarlo a velocidad rápida Porque creo que dura como unos 7 minutos y pico, o algo así, más el outro, pues serán unos 8 minutos y demás Pero bueno, fijaos como después de tirar el ulti con Belinda, pues ya quitamos el auto para cargar Y así, pues tanto Belinda como Rowan tienen la ulti cargada para el siguiente y los demás, pues están muy, muy cerquita, ¿no? Y demás, entonces bajamos, aquí simplemente, pues como ya hemos pasado por aquí, pues le damos a la palanca para que baje la baldosa que no podíamos traspasar y demás Y ya entramos en el área final, en el último momento y en el último, pues en el último puzzle de todos ¿Qué cosas os recomiendo? Como ya sabéis, con las reliquias, pues os recomiendo sobre todo la reliquia de el creador de fuego y el creador de hielo, ¿vale? Son dos reliquias muy buenas, si conseguís esas dos, pues os lo pasáis fácilmente Y aparte también, son muy buenas también las reliquias de la piedra solar y la piedra lunar Yo sí que es cierto que llega un momento, sobre todo al final, que me sale una piedra solar o una piedra lunar Y la desecho, porque como ya quedaba poco para terminar, pues las posibilidades de que me aparezca la otra piedra Pues eran muy pocas y preferí ir a por daño, ¿no? Aquí veis como quito el auto justo después de que Belinda lance la ulti Y es un viaje bastante sencillito, pero igualmente recomiendo que entréis lo antes posible Aunque no lo vayáis a pasar, pero que entréis lo antes posible simplemente para que os cuente el daño como tal O que os cuente el poder actual y entonces luego ya podréis, si queréis subir el poder de vuestros héroes Y así lo tendréis más fácil, ya sabéis que tanto el laberinto como el viaje a las maravillas Como esto de aquí, quiero entender, va acorde con la fuerza o con el poder que tenga tu equipo Entonces, lo ideal es entrar lo antes posible, que digamos que capte el poder de tu equipo actual Y que luego, a lo mejor, hasta dentro de dos o tres días no te apetece jugarlo Pues todo lo que hayas subido durante esos dos o tres días, pues lo podrás disfrutar, ¿no? Y te será mucho más fácil y demás Fijas ahí como la piedra no la utilizo o no la cojo Y prefiero ir a por lo de agilidad simplemente porque ya solo quedan un par de, digamos, un par de peleas Y entonces con ese par de peleas, pues a mí personalmente no me parece rentable pillarla Porque al final no hace tanto como el daño en agilidad teniendo una Azalia, ¿no? Entonces yo creo que se iba a aprovechar mucho más el daño para los que tienen agilidad Como tengo a mi Azalia y demás, pues simplemente preferir por ahí y ya estaría Y ya después de este creo que no solo nos quedaría, creo que nos quedaría uno más o dos más No lo sé, bien, pero nos quedaría poquito, ¿no? Vamos a ver, nos queda uno más solo, que es este de aquí Este es algo dificilillo porque fijaos que el poder se iguala más o menos y demás Pero bueno, yo no tuve ningún tipo de problema Así que vosotros seguramente tampoco tendréis ningún tipo de problema Si resulta que termináis teniendo algún tipo de problema, pues ya sabéis Esperáis un poco más, subid de nivel a vuestros héroes Y en unos cuantos días, pues el problema se habrá ido, pero del tirón, ¿no? Of the Tyron Entonces, pues eso, esto sería todo Esto sería el viaje de las... bueno, el viaje del globo errante y demás Así que nada más, espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo ¡Suscríbete al canal!